Ahí voy a estar, si quieren estar juntos pues allá ellos, que bueno, yo ya tengo mi vida y yo estoy enfocado en otras cosas. En el pasado mes de abril la revista TV Notas dio a conocer que el actor y cantante Arturo Peniche y su esposa Gaby habían retomado su matrimonio. Hasta el día de hoy nadie más había mencionado algo acerca de esto, pero ahora es Brandon Peniche quien confirma que sus papás ya se reconciliaron. Y ahorita las cosas están bien, entonces imagínate si me hubiera metido, no te metas con nadie, el respeto al derecho ajeno es la paz. Brandon aseguró que él no se iba a poner de parte de ninguno de los dos, él siempre lo dijo. Lo que sus papás decidan, si era estar juntos o separarse, ahí iba a estar él, al final de cuentas es hijo de ambos. Brandon quiso recordar que él tiene ya 11 años de relación y que entiende perfectamente que todas y cada una de las relaciones humanas son complicadas. Por esta razón mientras más vas creciendo, uno entiende cuándo te debes de meter y cuándo de plano mejor aléjate. Fue el propio Arturo Peniche quien le reveló a TV Notas que todos los matrimonios tenían que reajustarse. Ahorita la pareja ya está feliz de la vida por haber tomado la decisión de continuar con su relación. Además, vale la pena mencionar que Arturo y Gaby se han convertido en los abuelos más consentidores. Ellos disfrutan al máximo de sus nietos, producto de las relaciones tanto de Brandon como de su hija, que a Beth Peniche. Después de que Brandon Peniche diera a conocer esta información, el propio Arturo Peniche reveló que ahora, tras 40 años de matrimonio, él y Gaby efectivamente tomaron la decisión de reconciliarse. A través de una pequeña entrevista para el programa mexicano Venga la Alegría, el actor y cantante dijo que gracias a los años que él y Gaby han tenido juntos pudieron madurar y hacer los ajustes necesarios para continuar con su matrimonio. Y es que, a ver, seamos sinceros, 40 años es toda una vida. Y así como que ponerle fin de un día para otro por la situación actual, la verdad es que no era muy favorable que digamos. Sobre esto, Arturo Peniche mencionó, lo conquistado hay que cuidarlo, hay que apapacharlo, hay que quererlo. Los cambios que ha habido en mi matrimonio han sido cambios bastante importantes, en los cuales ella, tanto yo, estamos madurando. Con toda la honestidad, yo pienso que todos los matrimonios tienen reajustes. Y bueno, me tocó a mí también. Arturo Peniche también reveló cuáles han sido los motivos por los cuales ellos decidieron continuar. Y estos son precisamente 40 años de matrimonio, dos hijos en común y tres nietos maravillosos. En una entrevista al actor y cantante también se le solicitó un consejo para aquellas parejas que estén teniendo momentos difíciles en su relación. Respondiendo a esto, Arturo dijo, Cada quien tiene que ver cómo se hablan, cada quien tiene que ver cómo se respetan, cada quien tiene que ver cómo guardan sus límites y respetar los límites de su pareja. Pero no hay ningún consejo. Yo lo único que les puedo decir es que tengan muchas relaciones íntimas. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.